Es parte de un acuerdo con una empresa china, es una portugía de un nuevo mercado para Uruguay con la exportación de Eucalyptus Lóbulus en la modalidad de chips y este es el primero de una serie de 10 barcos que vamos a cargar en el 2021. Es una operativa regular para nosotros porque ya tenemos más de 180 barcos cargados en la misma modalidad a distintos países y bueno, en esta oportunidad son unas 42.000 toneladas que vamos a cargar a lo largo de los próximos 4 días, a un ritmo de 1.000 toneladas por día. Es el esfuerzo de 3 empresas exportadoras, Foresur, GIE, Grupo Forestal y Forestal Atlántico Sur. En el caso de Foresur, GIE y Grupo Forestal, juntos bajo la marca madera de Uruguay. En particular este barco representa aproximadamente unas 300 hectáreas del bosque que se van a ir con destino a China, bosque que se plantaron hace unos 10 años, de la especie Eucalyptus Lóbulus y bueno, son aproximadamente 1.700 camiones que vienen desde nuestra planta de la tablada hacia el puerto. Bueno, les explica el trabajo de mucha gente desde los montes, desde la parte de transporte, cosecha forestal, chipiado, embarque y la posterior exportación. ¡Gracias!